Nosotros en Corazones Libres ya nos recibimos, queremos fútbol sin pirotecnia. Nosotros en Corazones Libres ya nos recibimos, queremos fútbol sin pirotecnia. Hacer de nuestros hijos deportistas, que honren a su club y a su nación. Por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos ver luchar, teniendo un gran respeto a los rivales. Este bello estadio es el que nos gustaría que existiera, y no lo que han construido. ¡Suscríbete al canal!